Pasta, espinaca, crema, queso, champiñón, cebolla, cilantro, perejil, aceite, ajo y... Orégano. ¿A qué así? Ya pusiste cebolla, champiñón, perejil, en aceitito. Tantito ajo le voy a poner también para que agarre sabor. Lo que pasa es que bueno, esto... Huele delicioso. Te voy a pasar una palita, Omar. Vamos a ponerle orégano. Porque te estoy pasando a ver medio... No, no, no te preocupes por eso. Nada más lo que quiero ver es cómo lo voy a emplatar y cómo lo voy a servir. ¿Te pasa un platito? Sí. Ya no te pregunto dónde están, ¿verdad? ¿Qué se le está queriendo hacer con todos estos elementos? Ya le pusimos también la espinaca. La espinaca. Que la espinaca es buenísima, ¿eh? Sí. Muy sana. A ver. Ya le pusiste la crema. De verdad huele delicioso. ¿Esta salsa tiene algún nombre o le podemos llamar salsa MasterChef? Salsa MasterChef. A ver, va. Ya está. A mí me gusta más la pasta corta. ¿Sí? Es más difícil de manejar. Ahí está. ¿O no? ¿La pasta corta? Luego te estás en un primer date y la pasta... El espagueti acá. Sí, eso sí es. A mí me pasó alguna vez. Así como una novia que no estaba en la secundaria. Y ahora para que se vea un poquito más rico... ¿Le vas a tomar foto o puedo probar ya? Ya puedes probar, mira. El color. Aquí está. Ahí tienes. Ese. Yo también quiero. Se me antojó.